En vez de que vivas llorando por él En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él Piensa en mí, llora por ti Llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por ti Llámame a mí, no, no le hables a él A él, no llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo Te amo, te amo, quiero hacerte muy, muy feliz Yo soy tu compadre en primera nación Con destino a la felicidad La felicidad para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él A él No llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer nación Con destino a la felicidad La felicidad para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él A él No llores por él O Berry AATA A A A ¡Gracias!